Primero que nada, quiero agradecer a nuestro señor gobernador Héctor Astudillo Flores por la atención y el apoyo que nos brinda a cada uno de los damnificados que en el sismo que ha pasado el 19 de septiembre, siempre reconocemos su labor y el compromiso que tiene con los guerrerenses, especialmente a la región de la montaña. Esperamos, señor gobernador, siempre contar con su apoyo y el día de hoy, en nombre del municipio de Xochitl, damos las más sinceras gracias y le damos a su noble y sinceras gracias. Y por supuesto, desde aquí agradecemos y le agradecemos también a nuestro presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto. Gracias.